¿Considera que las ocupaciones conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y los ciudadanos? Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Señor García Egea, ¿conoce usted la diferencia entre ocupación y allanamiento? Gracias. Señor García Egea. Señor Iglesias, lleva usted preocupado un tiempo por el aumento del apoyo de los ciudadanos al Partido Popular y a Pablo Casado. Y una cosa está muy clara. De todos los que estamos aquí, el único que no va a ganar nunca las elecciones es usted. Si usted está ahí sentado es porque Sánchez necesita un monaguillo para esta misa y ya de paso le hace usted el trabajo sucio con Bildu. Pero lleve cuidado porque la pregunta que usted me ha hecho es importante, pero es importante también que escuche la respuesta del señor Sánchez. Ya sabe que si le imputan, quizás el señor Sánchez le cese en ese mismo momento. A usted no le preocupa la cola del paro o los autónomos sin ayuda. Vive usted pendiente del banquillo de los acusados. Por eso usted y el señor Sánchez llevan toda la mañana intentando meter sus manos en la justicia. Viendo los escándalos que le cercan a usted y a su Gobierno, más sin huerta hoy no debe entender absolutamente nada en su casa. Si Sánchez quiere renovar las instituciones, una condición muy sencilla. Que el señor Iglesias pinte lo mismo que ha pintado en la fusión de Bankia y la Caixa. Porque ahora que escribe usted, señor Iglesias, cartas a Bruselas, se le ha olvidado meter tres folios cruciales. Tres folios en los que el Consejo General del Poder Judicial, ese que tanto respetan los señores Sánchez y Calvo, le ataca a usted por… Muchas gracias, señor García Egea. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, si viene usted a hablar de ocupación, estaría bien que usted estudiase el Código Penal. Le voy a leer lo que dicen algunos jueces. Jorge Fernández Vaquero es un juez conservador de la Asociación Francisco de Vitoria. La legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar contra la ocupación. No existe ningún desamparo. Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente que nunca… y hay gente, nunca lo he visto. Es excepcional. No tiene sentido. Es que los propios ocupas buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas. Por eso van a casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos penales porque es usurpación, no allanamiento. Y fíjese, otro juez, Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar aunque ustedes griten. Silencio, por favor. Si el dueño presenta el título de propiedad es en el acto de desalojo cautelar y en el juicio ya se verá. Señoría, el problema de la vivienda en España no es la ocupación, es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos de entre son el principal casero. Y me va a permitir, señoría, que salude la iniciativa del sindicato de inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña, que tiene que ser una referencia para regular los alquileres en España. Permítame que le lea algo a ver si le suena a ustedes. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es el artículo 47 de la Constitución española, señorías. Y este gobierno va a trabajar porque la Constitución se cumpla.